David Bowie no se traicionó ni al momento de morir. Lo hizo a su manera, dejando a sus fans con el asombro y la tristeza. El ícono de la música pop, un artista en el más amplio sentido de la palabra, pues renovó no sólo el ámbito musical, sino que dejó también un legado en lo que a estética se refiere, que marcó toda una época de la segunda mitad del siglo XX. Ha fallecido en Manhattan, Nueva York. Para pertenecer al mundo de la farándula, David Bowie gustó de la privacidad y la discreción, aunque, a la hora de presentar sus discos o realizar sus giras, hiciera gala de su creatividad y talento, como lo fue el lanzamiento de su último disco, Black Star. Un astronauta muerto protagoniza el arranque del video de la canción que da título a su último proyecto, publicado el pasado viernes. Coincidiendo con su cumpleaños 69, sin que nadie se percatara de que era como su último adiós, David Bowie ha muerto en paz. Hoy, rodeado de su familia, después de su lucha de 18 meses contra el cáncer, continúa su leyenda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!